¿Quién fue el verdadero culpable de dejar a miles de iquiqueños sin ver el desfile más importante de su ciudad? Venimos de niños, chicos, viendo el desfile. Traje a mi nieta, nos vinamos. Lo que pasó el 21 de mayo no tiene nombre. Es como dejar fuera a los juricanos de la Vendimia o a los católicos fuera de la celebración de la Virgen de los Vázquez. Una vergüenza. El presidente pidió disculpas, pero ¿quién dio la orden? Si esto es responsabilidad de los equipos de avanzada, si es responsabilidad del despliegue de seguridad, lo vamos a determinar, pero le aseguro que esto no va a volver a ocurrir. Primero, tenemos que entender que quienes conforman la avanzada de seguridad del presidente son los carabineros de Chile. ¿De qué ministerio depende carabineros de Chile? ¿Del Ministerio del Interior o de la mismísima ministra Toá, si se le hace más familiar? ¿Primera vez que pasa que no dejan entrar a la gente? De hecho, el año pasado estuvimos acá. Entonces, ¿quién fue responsable de que miles de quiqueños no pudieran ver el único desfile que representa el orgullo de su ciudad? Señoras y señores, fue el mismo gobierno. Ellos mismos fueron. Lo que molesta es que el presidente venga a hacerse el desentendido. Yo pedí a mi equipo anoche con mucha, mucha molestia que entender cómo se toma esa decisión. O sea, ¿el presidente no tiene idea de lo que hace su propio ministerio? O más peligroso aún, ¿el ministerio no sabe lo que hacen sus propias policías? Pero claro, cuando las policías hacen algo bueno, como desarticular bandas criminales o atrapar a peligrosos delincuentes, ahí ellos saben todo. Salen todos los políticos hablando en la tele para decir que fue un trabajo en conjunto. La verdad que lo que pasó en Iquique o fue para evitar los abucheos por parte del público o simplemente viene a confirmar lo que todos pensaban. Que nuestro gobierno lamentablemente no tiene idea de lo que pasa a su alrededor, incluso en algo tan sencillo como organizar un desfile. ¿Qué piensas de todo esto? Sigue ahora las redes sociales de TV Costa.